Las familias con hijos que acceden por primera vez a un colegio de Aragón sostenido con fondos públicos o que quieren un cambio de centro, deberán solicitar una plaza escolar del 18 al 25 de abril, ambos incluidos. Las solicitudes pueden presentarse en el centro elegido en primera opción o a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón en www.aragon.es. Para conocer las diferentes opciones escolares de Tarazona, las familias pueden visitar los cuatro colegios de la ciudad en sus respectivas jornadas de puertas abiertas, pero el Gobierno de Aragón ya posibilitó una primera toma de contacto en los centros públicos con la iniciativa Ven a Conocernos. Este lunes día 19 se había marcado una jornada llamada entre comillas de puertas abiertas, de Ven y Conócenos, para conocer el funcionamiento del centro, del día a día, y luego lo que sí que es a la vuelta de vacaciones es cuando ya se va a iniciar el periodo de preinscripción y es cuando haremos la jornada de puertas abiertas de tres años, que es a la que esperamos que viene y a la que más gente acude. Desde aquí, como siempre, como todos los años, animamos a la gente a que venga, nos conozca, resuelva dudas, inquietudes, incertidumbres, es un paso que hay que dar, decidirnos por qué colegio queremos para nuestros hijos, pues eso, la afluencia esperamos que sea masiva y ahí es como mejor podemos conocer el centro. En el Colegio Moncayo la jornada de puertas abiertas será el viernes 13 de abril, a partir de las 5 y cuarto de la tarde. El jueves, día 12, lo hará el Colegio Joaquín Costa desde las 5 de la tarde, mientras que en la Sagrada Familia será los días 10 y 11 de abril, a partir de las 4 y media de la tarde. En el Colegio Nuestra Señora del Pilar todavía está sin concretar el día exacto, pero será también a la vuelta de las vacaciones de Semana Santa.